Hola, en este video vamos a comenzar a aprender cómo podemos manipular los datos de un DataFrame utilizando Pandas. Para este ejercicio vamos a emplear los datos de población que ya conocemos y vamos a trabajar con ellos para hacer algunas manipulaciones de datos y aplicando algunas de las funciones que tiene Pandas para manipular datos. Entonces, honestamente Pandas, como ya hemos mencionado anteriormente, es muy extenso por lo que en este video vamos a explicar algunos de los métodos que existen para manipular datos. No son todos. Nos llevaría, yo diría, quizás un mes entero a analizar Pandas al completo pero bueno, vamos a ver los métodos más comunes para que se entienda cómo es la estructura de Pandas y a partir de aquí podamos seguir manipulando los datos conforme lo necesitemos y conforme lo vayamos haciendo de manera práctica conforme continuamos aprendiendo Python. Bueno, pues vamos a empezar aquí, vamos a utilizar únicamente Pandas entonces vamos a importar Pandas, import Pandas como aspd, como ya hemos mencionado anteriormente importamos Pandas y lo primero que vamos a hacer es crear un dataset, un DataFrame utilizando un archivo CSV que contiene los datos de población que ya conocemos voy a llamar a mi DataFrame dfpoblación dfpoblación es igual a pd.read.csv y paso entre comillas el nombre del archivo que ya lo tengo por aquí lo ejecuto listo, ya creé mi DataFrame leyendo los datos desde el archivo CSV vamos a mostrar los datos de mi DataFrame dfpoblación y listo, aquí los tenemos son los datos que ya conocemos donde tenemos una columna para el año una para Canadá, otra para México y otra para Estados Unidos vamos a definir la columna año como el índice pero ahora lo vamos a hacer de una manera un poco diferente ya cargué los datos no quiero volver a cargarlos entonces vamos a utilizar una función de Pandas que se llama setIndex entonces para definir el índice tengo que hacer lo siguiente df tengo que, de cierta forma tengo que volver a crear el DataFrame a partir del DataFrame existente y lo hago de la siguiente manera dfdataFrame perdón, dfpoblación sí punto setIndex y paso entre, como parámetro entre paréntesis el nombre de la columna que quiero año si yo hago esto yo voy a estar generando el índice y como pueden ver aquí está la columna año como índice pero este cambio no es permanente déjenme aquí en esta celda de aquí abajo en esta línea de código de aquí abajo voy a mostrar el DataCtf población sí voy a borrar este para que quede un poco más claro y lo añadiremos en una nueva celda ok dfpoblación si se fijan o sea aquí se aplica el cambio pero es solo de manera temporal no es de manera permanente sí porque como pueden ver el DataFrame sigue teniendo la primera columna año no es el índice para hacerlo de manera permanente hay dos formas les voy a enseñar una forma primero porque la van a ver en varios recursos en internet o en libros pero esta forma está por caducar pero bueno para que la conozcan y no les extraen si la ven una forma es otro parámetro que se llama inplace igual a true y de esta forma el cambio lo hace permanente déjenme volver a hacerlo sí si fija ya no me lo mostró el DataFrame lo pongo aquí y listo el cambio ya lo hizo permanente ok pero este inplace este parámetro de inplace está por caducar en procesos de Python entonces les voy a pedir que no lo usen déjenme cargar nuevamente mi DataFrame sí para digamos reiniciarlo la forma en la que les recomiendo que lo hagan porque es la forma digamos moderna la que viene es es recrear el DataFrame de la siguiente manera df población sí es como si estuviéramos haciendo una copia del DataFrame existente pero aplicando una modificación entonces la forma nueva es es df población igual a df población es decir el mismo DataFrame le voy a hacer un cambio y asígnalo al mismo DataFrame para seguir utilizando la misma variable y le voy a poner setIndex df población punto setIndex y le paso la columna año aquí ya hice el cambio permanente lo voy a corroborar aquí en la siguiente celda y como pueden ver el cambio ya es permanente entonces cuando vayan a hacer algún cambio en el DataFrame como por ejemplo definir un índice dejen de utilizar el parámetro inplace igual a true y mejor hagan este tipo de asignaciones para que se eviten problemas para futuras versiones de Python bueno esa es la forma en la que estamos cargando el DataFrame creando un DataFrame aparte de un CSV vamos a empezar como accedo a los datos como por ejemplo que tal si yo quiero acceder a los datos de una columna por ejemplo quiero acceder a todos los datos de población de Canadá es muy sencillo pongo el nombre del DataFrame y entre corchetes si y con comillas porque Canadá es un texto pongo el nombre de la columna que quiero acceder Canadá y listo si esto es esto simplemente estoy como recogiendo el valor de esta de esta columna pero no lo estoy guardando en ningún lado si quiero lo puedo guardar en una variable como por ejemplo si quiero esta variable pop Canadá igual a df población Canadá si ahora los datos se guardaron en pop Canadá algo que quiero mencionar es que un DataFrame como ya sabemos es una especie de tabla pero cada columna si es otro tipo de dato que se llama series si donde una serie pues es una consecución de datos si ordenados similar a una lista no entonces eh lo digo porque cuando eh siempre que recuperen el valor de una columna y lo asignan una variable esa variable va a ser una serie y va a tener disponible algunos métodos algunas funciones que Pandas da a las series si las veremos más adelante de momento si yo digo si yo pregunto por el tipo de dato con type pop Canadá podrán ver que este es este no es una lista si es una serie una de las particulares de las series es que por un lado tengo la columna de la serie con los datos pero la serie también tiene una columna índice como podemos ver aquí la columna año es el índice ok las listas por ejemplo no tienen índice tienen una ubicación numérica si que hemos llamado índice pero no es un índice como tal este como se definen en las estructuras de datos de Pandas ok bueno entonces así es como accedo a los datos de una columna si muy bien ahora vamos a ver como accedemos a los datos de un renglón para acceder a los datos de un renglón utilizamos otra una función de Pandas que se llama lock yo hago el similar que es como localización vamos a suponer que queremos acceder a los renglones de perdón a los datos del renglón del año 2017 y aquí va a pasar algo particular miren vamos a empezar accediendo te voy a poner aquí df.población .lock si y entre corchetes vamos a poner el índice muy importante aquí estoy poniendo el índice como número sin comillas porque el índice es un número si yo lo pongo así listo obtengo los datos del renglón 2016 sin embargo si pongo las comillas si lo voy a hacer para que lo vean me va a provocar un error porque el índice es numérico no es texto hay algo particular me voy a preguntar por el tipo de dato de esto type si y quiero que lo vean si bien decíamos este los datos de un de una columna es una serie de igual forma cuando obtengo los datos de un renglón también va a ser una serie eso para que lo tengamos en mente este y que sepamos que los datos son series de pandas y tenemos accesible todos los métodos de las series de pandas lo vamos a dejar así estoy accediendo a los datos de un renglón ahora como accedo a los datos de una celda usando lock vamos a suponer que yo concretamente quiero acceder a los datos de México en 2018 o sea es decir a esta celda que tengo aquí seleccionada para acceder a ello usando lock hacemos algo parecido df población punto lock si pongo el nombre del renglón 2018 coma y el índice la columna en la que quiero acceder entonces quiero acceder al renglón de 2018 y la columna México listo estoy accediendo a los datos de esta celda 2018 México es este número de aquí ok bueno continuamos con nuestros métodos de acceso también tenemos así como las listas tienen un índice numérico a pesar de que en este data frame tenemos esta columna año como índice de igual forma cada renglón tiene un índice numérico 0 1 2 3 y así sucesivamente también podemos hacer este acceder a esas columnas usando ese índice numérico con este una función que se llama ilock se los comento por si fuera necesario pero es igual este f por ejemplo quiero acceder al primer renglón df población punto ilock ilock ya hago el símil como de integer location lo que les hace su numérica si yo pongo 0 me va a dar lo del 2015 perdón 2014 que es el primero 2014 si yo pongo df población de 1 me va a dar el segundo renglón eso es decir 2015 perdón punto ilock punto ilock y si yo quiero acceder al último renglón supongamos que yo no sé cuántos renglones tiene lo podemos hacer similar a como estamos con las listas yo le pongo menos 1 y me va a acceder al último renglón bueno otro dato interesante bueno ya vimos como acceder a como crear vamos a ver ahora como añado una columna si vamos a ver la estructura de nuestro data frame si tenemos datos de población y cada columna tiene 7 valores vamos a suponer que queremos agregar un nuevo valor voy a agregar los datos de Brasil entonces para agregar nuevos datos a un data frame primero tengo que crear esos datos esos datos pueden provenir de otro archivo CSV de una lista de un diccionario en este caso lo más sencillo si queremos agregar una nueva columna es crear una lista con los datos de esa nueva columna muy importante que el número de datos de la nueva columna tiene que coincidir con el número de renglones que actualmente tengo para evitar problemas con los índices entonces aquí tengo ya los 7 valores de población de Brasil desde 2014 hasta 2020 en una columna que llamé POF Brasil y ejecuto la celda tengo la columna y simplemente para agregar una nueva columna es así de sencillo pongo DF población y entre corchetes voy a poner el nombre de la nueva columna esto va a ser Brasil y le asigno los valores que son POF Brasil y listo voy a mostrar los datos DF población como pueden ver tengo ya la columna de Brasil agregada es muy sencillo y por último vamos a ver como eliminamos columnas y como eliminamos renglones con este método que se llama drop algo importante bueno vamos a empezar aquí vamos a eliminar una columna con drop voy a empezar con DF población punto drop que es el método como es un método es una función voy a poner paréntesis y entre corchetes voy a poner el nombre de la columna que quiero eliminar supongamos que quiero eliminar Canadá sí Canadá ok ahora el método drop tiene algo particular que se llaman que son los ejes que es el parámetro axis en el parámetro axis vamos a definir que quiero borrar si una columna o un renglón si lo que quiero borrar es una columna axis va a ser igual a 1 si si lo que quiero borrar es un renglón axis va a ser igual a 0 así es como funciona pandas así lo diseñaron si yo digo DF población punto drop Canadá axis 1 pues aquí está aquí ya lo eliminó pero al igual que cuando hice el set index anteriormente este cambio no fue permanente miren aquí lo podemos ver DF población el cambio no fue permanente si lo quiere ser permanente puedo usar como ya dije anteriormente el input puedo hacer lo siguiente DF población punto drop si es quiero borrar Canadá axis 1 y aquí podría poner in place igual a true que es como lo van a ver en muchos libros pero ya les comentaba esto lo hace permanente pero es una forma que va a caducar entonces lo voy a borrar para hacerlo de manera similar a como lo hice con cuando definí el índice entonces DF población es igual al mismo data frame pero sin la columna Canadá ahora si se actualizan los datos de manera permanente y podemos ver que Canadá ya no existe muy bien por último vamos a eliminar el renglón por ejemplo el renglón de 2015 entonces vamos a algo similar vamos a decir DF población igual a DF población punto drop voy a poner este entre corchetes 2015 porque es el renglón que quiero eliminar coma y aquí le voy a poner axis igual a cero porque estoy queriendo borrar un renglón entonces el axis es igual a cero si le pongo axis igual a uno lo voy a hacer para que vean lo que pasa me va a marcar un error porque me dice que no encontró el eje este 2015 como como columna porque le puse axis uno si yo le pongo axis cero listo se ejecuta sin problema y si yo digo DF población aquí podemos ver que efectivamente 2014 salta a 2015 bueno algo más que podemos hacer es querer borrar varios renglones o varias columnas a la vez funciona igual si lo voy a hacer aquí con los renglones y lo voy a hacer de forma no permanente entonces pongo DF población punto drop y simplemente en la lista voy a pasar los elementos que quiero borrar vamos a poner aquí que quiero borrar 2014 2014 y 2020 coma axis igual a cero entonces aquí estoy pasando en la lista estoy pasando dos elementos entonces va a borrar el 2014 y el 2020 si esto va a ser borrar todos los renglones y como pueden ver listo borro ya el 2014 y el 2020 simplemente es pasar los elementos que quiero borrar ya sean columnas o renglones en la lista recordando siempre que axis 1 es para columnas y axis 0 es para renglones vamos a ver